Tenemos a Urko que se va el día 13 y ya está. Ya no se llevan a nadie más. Hazle una cara a Antoña, que la grabe en vídeo ahora. Guapa, Elia. ¿Qué ha visto? ¿La chucha? ¿La chucha? ¿La chucha? ¿Qué? 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 Sí, muy bien. Sí, muy bien. Ay, qué locura. Ay, qué locura, Elia. Arriba, arriba. Ven, ¿te sube? ¿De dónde está? Ven aquí. ¡Ja, ja, 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 ja. Elia, ¿te puedes bajar de ahí? Ja, 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 ja. Gracias por ver el video.